Noticiero Deportivo Es algo que uno no controla Nosotros nacemos con esa bendición que nos ha dado Dios Y es el béisbol uno lo lleva por dentro Y es sangre, sangre deportista A la hora de tú llegar al terreno Y querer salir al estadio y correr Y hacer las cosas de corazón, que eso es lo más importante Bueno, hacer las cosas de corazón Y sin duda alguna le pones todo el corazón Cuando te subes al montículo, ya llevas 71 entradas Y te está yendo bastante bien El equipo se está volviendo a readaptar Están sintiéndose otra vez vivos Después de haberle ganado ayer a los Astros Que son los candidatos a esta Serie Mundial ¿Cómo se sintieron ayer? Bien, súper bien, con bastante confianza Hemos venido reencontrándonos otra vez Todas las cosas están saliendo juntas El pichado ha venido haciendo tremendo trabajo también Yo creo que eso es importante La defensiva y la ofensiva han estado ahí Cuando lo hemos necesitado Y pues, como siempre yo he dicho Tenemos tremendo equipo Tenemos mucho talento Tanto joven como personas con bastante experiencia Y seguir batallando Y nunca bajar la cabeza Tenemos tremendo equipo Y sabemos que podemos hacer buen trabajo Partín, sabemos que tú eres uno de los pocos lanzadores zurdos ¿Tú crees que realmente eso es un beneficio a favor de ustedes? ¿Si juegan beneficio tuyo? ¿O tú crees que es más como una teoría? Yo, a la vez sí es un poquitico O sea, como que un poco de ventaja Y a la vez no Pero siempre y cuando yo Yo como piche ejecuto mis picheos Pues voy a estar bien Independientemente sea derecho o zurdo No hay ningún problema Simplemente hay que ir al montículo Y atacar la zona detrás Que es lo más importante para un picheo En Venezuela hay muchos chicos Que están intentando llegar a las grandes ligas Que los ven a ustedes y los admiran Yo quiero que tú me cuentes Cómo la preparación mental Después, bueno, de salir de una lesión en el 2014 Y no tener todo el tiempo de pronto ese miedo De que en cualquier momento se presente otra vez Algo que te pueda sacar por temporada del juego Para mí, bueno, para mí no Para todos los que estamos alrededor de béisbol Y jugamos béisbol Lo más importante es la parte mental No solamente en el béisbol Yo creo que en cualquier deporte Creo que si no tienes la mentalidad suficiente O lo fuertemente que un deportista necesita Pues no vas a llegar a ningún lado A mí me pasó en el 2014 Estuve operado de Tommy John Duré 14 meses fuera Y creo que la parte que más dura me tocó Fue aquí arriba Porque lo físico y lo que me hicieron a mí Yo me iba a recuperar rápido Pero no aceptaba el proceso que me tocaba En la rehabilitación Fueron 6 meses y yo tirar una pelota Y para mí fue bastante fuerte Pero siempre tuve el apoyo de mi familia El apoyo de mis coaches Que estaban ahí siempre conmigo Dándome esa fuerza Y todo es pasajero Yo creo que después algo malo viene algo bueno Y hice mis cosas súper bien Siempre tuve mi rutina Tengo mi rutina La he cambiado un poco Porque bueno, estoy operado Tengo que hacer algunos ejercicios diferentes A los que yo hacía antes ¿Cuáles son los ejercicios que ahora has incorporado en tu rutina? Trato de usar mucho hielo en mi brazo Antes no lo hacía Porque obviamente no me gusta usar hielo Pero hay que hacerlo Antes de salir a soltar pelota Tengo que colocarme caliente en el hombro y en el brazo Tengo que estirarme mucho Después la mayoría de los pitchers Después que le hacen un atomillón Pues tienden a que el brazo se encoja un poquito Yo soy uno de ellos Y pues siempre me mantengo estirándome mucho Tratando de no tener ninguna molestia en el brazo Lo importante también de un deportista También qué tanto tú te estires O tu estrecha en diario Eso a mí me gusta mucho Y creo que eso te da un poquitico más de larga Físicamente en el deporte Bueno y sin duda alguna Con el tiempo has recuperado la velocidad En tus lanzamientos Entonces estás en una buena etapa Pero bueno ya Dejemos lo técnico de lado un poquito Porque la gente quiere también conocer un poco La parte del pelotero Y a veces uno se pone a buscar información de ustedes Y no es suficiente la información que hay Entonces yo voy a aprovechar estos minutos Que nos están regalando acá Para preguntar algunas cositas Yo quiero saber por ejemplo Cuáles son las canciones top 3 del playlist de Martín Pérez Las que no pueden faltar Las que no pueden faltar Tiene que ser nombre o simplemente género Yo creo que La canción La canción que no puede fallar en el top de Martín La que yo coloco antes de yo entrar a pichar Que es una llanera Se llama El toro más pitador Que la canta mi pana del alma Miguel Díaz Venezolano Como quisiera que pudiera crear un mundo para ti de mil colores Donde no existan engaños, ni maltratos, tristezas, ni sin sabores No tengo canción favorita pero me gusta el grupo Los Adolescentes Desde chamo he venido escuchando esa música y me gusta también la salsa Y pues el reggaetón todo el mundo lo escucha y no tengo canciones favoritas Pero tiene que haber una canción que tú digas Yo estoy con esto en el clubhouse y yo me activo porque me activo Hay una canción de reggaetón que yo siempre escuchaba Que la canta Tony Dice y se llama Quizás Esa canción me recuerda mucho y antes de yo firmar Era todos los días después de cada práctica a las 12 del día que tú tienes hambre, que tú tienes sueño, que te quieres bañar Quizás amarte aquí en todos los días esa canción y pues me gusta cuando la escucho de verdad que me llegan muchos recuerdos de cuando yo estaba en el 2006, 2007 preparándome para dar ese paso a profesional Me acuerdo de todos mis compañeros de academia y recordar esos momentos para mí es algo muy especial porque la verdad que disfruté bastante Bueno hay varios temas que quiero tocar contigo, hold your hosers, no empieces todavía a cantar porque todavía nos falta tema para hablar Tú llegas a un estado que es la mata de lo tuyo porque acá es puro cowboy, puros caballos, tú llegaste a donde era, ¿cómo despiertas esa pasión por los caballos? Me crié en un pueblo, yo siempre, mis padres son del estado portuguesa, Venezuela Y ese es uno de los estados principales, uno de los estados llaneros principales de nuestro país Tengo tíos que tenían también ranchos o fincas como les quieran llamar y siempre iba yo, me montaba en las camionetas detrás y me llevaban a comerme las puntas de los quesos Siempre ha sido muy curioso y siempre tuve esa atracción por los caballos, por los animales y nada, tuve la oportunidad de ya pues estar en grandes ligas, tener mi propio dinero, ser independiente Y pues decidí hace tres años pues comprar un caballo y lo tengo en Venezuela, de hecho lo compré aquí, lo mandé a Venezuela, hace como tres días volví a comprar otro Pero si siento ese amor y me estoy empezando a identificar un poco más con los caballos y me encantan los toros coleados, aunque no coleados Yo siempre le pregunto a Odor que qué vamos a hacer nosotros después del béisbol, cuando tengamos 35, 36 años y ya nosotros decidimos que supuestamente vamos a colear O sea ya la vuelta a la esquina, no mentiras todavía, falta que no te va a asustar Y hay otra pasión también que mucha gente desconoce, otras ya conocen porque por ahí en redes sociales ya se ha visto ¿Qué es la música? Es más, hubo un momento en que le dijiste a tu papá, bueno papá, el béisbol como que pronto lo dejo un poquitico Espera y me pongo a grabar un disco, esa pasión de la música es tan fuerte que tú has pensado pronto grabar un disco o ponerte a componer o a grabar algo propio Este, me encanta la música, yo desde Chamó, este, tengo un amigo en Venezuela, vive en la capital, en Caracas Y siempre tocaba la guitarra y él me explicaba cómo yo tenía que usar mi voz y cuáles eran los ejercicios, cuándo tenía que aguantar la respiración y todo eso Y empecé a practicar y bueno, siempre me ha gustado, pero ya después que empecé a crecer Hubo un momento que yo le dije a mi papá que yo no quería jugar más béisbol Que ya yo estaba un poco aburrido del béisbol y que quería intentar cantar música llanera Y mi papá es una persona que es muy criollo Y nunca me dijo que no, siempre me apoyó, siempre me dio esa oportunidad de yo decidir lo que yo quería hacer Y decidí como por un año cantar música llanera, fui a festivales, canté con... ¿De qué edad estamos hablando? Porque la gente quiere saber detalles, Martín ¿De qué edad estamos hablando? O sea, yo quiero saber la edad, yo quiero saber la cara del papá Porque papá, imagínate, en Venezuela cualquier papá sueña con su hijo en grandes ligas y más si te ven el potencial Sí, yo tenía 12 años, como de 12 a 13 más o menos, 13 y medio Yo abría festivales, cantaba con artistas reconocidos en ese género que es Carle Linares, Jorge Guerrero No cantaba con ellos, pero abrí el show, pues Alejandro Rondón, tipos que tienen trayectorias inmensas en Venezuela Y estuve cantando por varios tiempos, complaciendo también a mi papá y olvidando un poco del béisbol Porque venía como una decepción, fuimos a un nacional, no pudimos ganar y como que ya tenía mucha gente encima Que juega béisbol, juega béisbol, tiene futuro, tiene futuro Entonces yo soy una persona de que no me gusta que la gente esté encima porque siento que me están como robando mi espacio Yo soy una persona que no camino bajo presión, a mí me gustan las cosas relajadas Y bueno, pasó ese tiempo y después le dije a mi papá, ¿sabes qué papá? Yo voy a jugar béisbol Yo quiero retomar lo mío, vamos a ver qué pasa, quiero intentar para ver si puedo jugar béisbol profesional Y bueno, voy a prepararme y mi papá otra vez pues empezamos los viajes a nacionales, estales, práctica aquí, práctica allá Y bueno, tuve la oportunidad de, cuando yo tenía 12 años, Félix Olivo, que es mi agente, que es mi segundo padre Ese año él me vio con 12 años y me dice, le dice a mi mamá, yo quiero firmar a su hijo porque yo quiero representar a su hijo Y mi mamá le dice, pero yo no puedo firmar nada si yo a usted no lo conozco Bueno, estaba una persona ahí en ese momento que creo que estaba estudiando para abogado O se había graduado, no me acuerdo, porque eso hace mucho tiempo Y leyó todo y le dijo, señora Leida, firme el contrato, que eso está bien Y aquí fue, aquí se fue este muchacho para arriba Sí, y desde los 12 años Félix ha estado conmigo y fue una cosa loca porque jugué béisbol De los 12, canté, perdón, de los 12 hasta los 13 y medio Después otra vez el béisbol y Félix siempre estaba conmigo, siempre confió en mí Me llevaron a Valencia, jugué paralela con Magallanes Le digo todo esto a los chamos que ven en la entrevista Jugar béisbol no es fácil, yo pasé trabajo, pasé susto, pasé hambre Me hacía falta mi familia, pero siempre con la mentalidad de qué es lo que yo quería hacer Y qué futuro quería yo para mis padres también Es una buena parte que tú tocas, porque mucha gente a veces los ve a ustedes acá y dicen Bueno ya, se consagraron y ya están ahí, pero no saben todo lo que pasó Una de mis preguntas ya me la respondiste, tu mayor apoyo, tu familia Pero cuéntanos unas experiencias que tú dices, Dios mío, ese día yo dije Yo no puedo más y hasta acá el béisbol Y también cuéntame una cuando dijiste, bueno, todo esto valió la pena Una que mi papá siempre se acuerda y como que le damos un poquitico de rabia Porque un domingo me llevan a Valencia, como a tres horas de donde nosotros somos Y me llevan a la casa de Luis Colmenares, que era un entrenador que trabajaba con Félix Oligo Que es mi agente Él estaba jugando una liga en Venezuela porque venía a jugar en México Pero en Venezuela sacaron una liga que se llamaba la Liga Bolivariana, algo así, no me acuerdo Y él jugaba por un equipo que se llamaba Lanceros de Portuguesa, que era el estado donde yo soy Y Luis, me llevan a la casa de Luis y Luis me dice en la noche Martín, no te preocupes, que nosotros jugamos mañana un juego que tenemos pendiente Pero tú te vas con mi mamá y mi papá a las 11 del día, te vas para los teques Ok, perfecto, yo mientras no me dejen en una casa a mí solo, yo estoy bien Yo soy un chamo que soy muy impertinético, a mí no me gusta estar tranquilo en un sitio Y me gusta estar rodeado de gente Me paro a las 8 de la mañana, no consigo a nadie en la casa, Luis se había ido La mamá de Luis Colmenares no estaba, el papá no estaba, los hermanos estaban Y yo me quedé en la casa solo, eran las 11 de la mañana y yo no veía a nadie Y acuérdense que mi papá me dejó en la casa el domingo que fue el día anterior Y acuérdense que es imperactivo, que no se puede estar quieto Y bueno, yo dije nada, yo espero hasta las 12, si no llega nadie yo me voy Yo no sé cómo voy a hacer yo para agarrar un taxi e irme al terminal y agarrar un autobús e irme para mi casa Y bueno, yo busqué la manera, empecé a maquinar Yo empecé a recordarme, yo sé que yo llegué por aquí, salí por aquí Agarré mi ropa, la guardé en el bolso, me monté mi bolso en mis hombros Salí caminando, crucé a mano izquierda, después a mano izquierda Cuando vi la avenida y que empezaron a pasar los carros, yo dije, ya están los taxis Me monté en un taxi, me monté en un taxi El Big Low, que es uno de los terminales más grandes en Venezuela, que es esa ciudad Cuando escuché Guanare, Guanare, Guanare Los autobuses que decían Guanare, yo dije, ya está Guanare, yo me voy Cuando yo llego a Guanare, ya yo estoy en mi tierra y yo le llego a mi papá Mi papá era taxista, mi papá trabajaba en una ruta de taxi Y llegué a Guanare, agarré un taxi, me lleva a la ruta rural Las Matas Que es un pueblo, mi papá trabajaba del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo Y nada, llegué a las 5 de la tarde con un palo de agua Cuando yo me bajo del taxi, que mi papá me ve, ¿qué haces tú aquí? Y le dije, papá, yo no soy una persona que puedo estar solo en una casa Luis Colmenare me metió mentiras, no había nadie en la casa Y yo me vine, bueno, si Félix Olivo me quiere representar a mí Y quiere que yo juegue fútbol, tiene que venir a mi casa y venirme a buscar Y llevarme a una residencia donde yo sepa que yo voy a practicar todos los días con alguien No que me dejen solo Y de ahí empezó otra vez el contacto con Félix La negociación otra vez con Félix, que él quería hacer una cosa Pero yo no quería, pues yo siempre he hecho las cosas como yo he querido ¿Rebelde? Un poquito Intransigente, pongámoslo así Pero cuando tengo la razón no se la doy a nadie, eso sí es verdad Que si yo tengo la razón no se la doy, pero ni a mi mamá Ahora, si no tengo la razón no soy una persona orgullosa para nada Soy demasiado, acepto mis errores y no soy una persona que le guarda rencor a nadie Yo creo que las personas que le guarden rencor a otra persona lo que hacen es perder su tiempo Eso es totalmente cierto, Martín, esa fue la experiencia cuando dijeron ustedes Por aquí no fue la cosa y yo a mi hijo no lo expongo a que me lo dejen solito, por acá no Y cuál fue la experiencia que tuviste, que tú dijiste, por Dios, tanta hambre, que se aguantó tanta espera de ver a mi familia Todo esto valió la pena Me acuerdo cuando firmé, cuando firmé el 2 de julio del 2007 Yo firmé como a las 11 y 20 de la noche el 2 de julio Porque los prospectos firman 2 de julio, más de ahí pues no sé cómo se maneja eso Pero yo sé que los prospectos, los que son en el béisbol, los caballetes, firmamos los 2 de julio Los que son como yo Entonces, eso es lo que yo más recuerdo, que cuando yo estaba firmando mi contrato Yo veía a toda mi familia porque yo firmé en mi casa con toda mi familia Eso fue mi condición, si me va a firmar Texas tiene que ser en mi casa con toda mi familia En el pueblo, la gente del pueblo, mi mamá, mi papá, mis hermanos Me acuerdo que llegó un primo, agarramos un 4 y empezamos a cantar delante de Mani Batista Delante de Rafi, delante de todas las personas que estaban de la organización Y yo creo que en ese momento yo firmando, yo dije, valió la pena todo el esfuerzo Y todo el sacrificio que hicieron mis padres, toda mi familia para apoyarme Y ahora estoy pues colocando mi firma en un contrato donde me va a abrir puertas Y le va a cambiar la vida a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos Y eso para mí va a ser inolvidable Yo creo que otro día inolvidable en tu vida Y no me vas a dejar mentir en esto, fue el día que viste llegar a una princesita a tu hogar ¿Cómo ha sido ese proceso de ser padre y combinarlo con la temporada que a ustedes los saca de casa? 162 juegos Es algo, un sentimiento inexplicable Me acuerdo que el año pasado, 2 de junio, nació Malena Kate No me acuerdo que cuando el doctor me dice, asómate aquí que ya viene la niña Cuando yo me asomo así que vi, yo por poco me desmayo, pero soy un tipo fuerte Pero algo que no se compara con nada Uno antes de tener niño cree que, no bueno, yo no quiero todavía porque tengo miedo, no hay que intentarlo No, eso llega cuando Dios quiere que llegue Pero después que tú lo tienes contigo y sabes que es algo que tú lo creaste Algo que Dios lo creó primero, pero que tienes la oportunidad de tenerlo en tus brazos De darle comida y verlo crecer y que todos los días tienen una actitud diferente Es algo que no se compara con nada Yo llego a mi casa y me olvido del mundo Me olvido de amigos, me olvido de mamá, me olvido de papá Y me enfoco en mi hija, tratar del poco tiempo que tengo en casa Pues disfrutarlo con ella y con mi familia, con mi esposa también Pero es algo que te cambia la vida por completo Qué linda experiencia y gracias por compartir todo lo que has compartido con nosotros Pero yo quiero entrar a otro tema Porque ustedes viajan mucho y esas maletas me imagino que vienen locas ¿Qué tan ordenado es Martín Pérez? Este año un poco mejor Abro la maleta, saco mis cosas personales La laca del pelo nos falta Yo no puedo creer lo que está diciendo ¿Quién se va a imaginar uno que un pelotero, que un beisbolista, que un lanzador Que se ven tan hombres montados en ese montículo Ande con una laca del pelo Me gusta la gelatina, pero la gelatina O sea, es sagrado Sagrado, se puede quedar la colonia, el cepillo, pero la laca no se queda La laca, mi cepillo dental, mi crema Todas las cosas personales Abro la maleta A la hora de quitarme la ropa en la noche después del juego Pan, pan, pantalón para allá Pero cuando me levanto que fue el desastre, bueno agarro, duro la ropa Este año ha sido un poquitico más ordenado, pero desde antes No me importaba Y como mi mamá en mi casa me consentía, agarra la ropa Ay, no tire la ropa Tranquila mamá Pero no, ordenado, sí, un poquitico Delicado con los zapatos ¿Una de tus aficiones a los zapatos? Los zapatos ¿Cuántos pares de zapatos hay en ese clóset? Ahorita, no sé, pero bastante Me acuerdo que mi primer año cuando vine a Estados Unidos Bueno, mi segundo año, en el 2008 que jugué clase A corta Yo me llevé a Venezuela 72 pares de zapatos O sea, agarré como dos maletas por puros zapatos Y cuando llegué a Venezuela no tenía ninguno porque los regaló todo ¿En mi casa se quejan cuando yo viajo con cinco pares y tú con 72? Por Dios, Martín Una cosa loca, pero mi zapato con la ropa soy algo Tiene que ser todo combinado, zapato con correa La camisa con el pantalón Si el pantalón es oscuro, la camisa tiene que ser clara O sea, todas esas cosas y uno va aprendiendo poco a poco Pero hay veces que me paro con la gorra atravesada Y agarro un color, otro color, no me importa y me fui Pero... Ya saben, fanáticos, si ustedes los ven a ellos fuera de fashion O a Martín Pérez en especial No tienen que preocuparse, es porque no fue el día Si amaneciste con el pie izquierdo o algo así sucedió Y bueno, ya para dejarte ir porque sé que nos has contado demasiado El fanático no se puede quejar, has contado cada uno de tus detalles Yo quiero que me digas rápidamente cuando yo te menciono a Venezuela ¿Qué se viene a tu corazón? Porque sabemos que eres uno de los atletas Que ha sacado la cara por tu país Y quiero que expreses y que uses este espacio para decir lo que sientes Nada, llegan a mi mente muchas cosas Cosas que el mundo sabe y que todos sabemos que no están bien Un grupo que cree que son dueños de Venezuela Y la verdad pues que Venezuela quiere ser libre Los venezolanos quieren una Venezuela digna de conseguir lo que no se consigue De que haya comida, de que pueda la gente expresarse De que la gente pueda salir a la calle con seguridad De que la gente tenga posibilidades de comprarse un carro De comprarse una casa De que el venezolano ahorita creo que se ha acostumbrado con lo que hay Porque pues no hay Y lo que se consigue pues bueno, lo conseguimos cuando Yo creo que es tiempo de que haya un cambio Yo nací en una Venezuela distinta Y yo quiero que los chamos que vienen O los niños que están en Venezuela, que son el futuro Pues tengan una Venezuela distinta Tienen un futuro, un futuro que en Venezuela cambiando las cosas Y el sistema cambiando pues podemos tener uno de los mejores países del mundo Lo somos pero lamentablemente pues han acabado con el país Lo único que le digo a la gente es que tengan bastante fe, bastante esperanza Sigan en la calle, sigan resistiendo Yo creo que no hay otra manera Ustedes saben que es lo que está pasando en Venezuela Más que nosotros que estamos aquí Pero sigan resistiendo Es algo que se lo puedo asegurar que eso está cortico De que pase algo grande en Venezuela Bueno Martín, sin ser venezolana Te agradezco por ese apoyo que le das a tu propio país De parte de todos esos venezolanos que no han podido decírtelo de frente Y te agradezco por supuesto este tiempo que le das a Noticiero Deportivo Te deseamos lo mejor en tu carrera Este chico podría ser comunicador social Después de esta temporada No, de un par más De unas ocho más pongámosle Directo para ESPN ¿Te gustaría? No, yo no Yo nunca le digo que no a las cosas Pero no me puedo cerrar Tú no sabes que es lo que el de allá arriba quiere Todo lo dejo en manos de Dios Y si él quiere que yo sea comentarista Seré comentarista Si él quiere que yo sea cantante Seré cantante Aunque sea Que deje todo el dinero que yo me gane En el mejor Yo voy a ser cantante Porque voy a grabar un disco No, mentira Para despedirnos ¿Una cancioncita de tus favoritas? Una canción de mis favoritas Este... Pero es que todas son llaneras Entonces a mí me gusta cantar muy duro Tengo los... Tengo los muchachos Eso no importa Eso acá pongamos de fiesta este estadio Tengo los muchachos aquí No puedo gritar Me multan Si el canal va a pagar la multa Que me pone yo canto Pero sí Vale, tú dale tu canción Da llanera de la cara y disfrutamos Vamos a cantar bajito En mi llanura Se escucha un toro pitari Por allá en la llanura Una vaca vieja brama Me gusta cuando ventea cerca de la madrugada Porque la brisa se lleva a la playa Para la sabana Cerramos con broche de oro Muchas gracias a ustedes Sigan súper conectados Con esto que es Noticiero Deportivo Noticiero Deportivo